El macho tiene la banda malar roja. En la hembra es negra con estrías blancas. Se lo conoce con otros nombres. Busca el alimento en el suelo o en los árboles. Come insectos, arácnidos, frutas y cebo vacuno. Picotea en busca de hormigas. Extrae larvas de los troncos. También se lo vio comer frutos de naranja, higo y mora. Come frutos de tuna. Anda en pareja o en grupos. Recuenta bosques, arboledas, áreas rurales y urbanas. Construya el nido en huecos, en ramas o tronco de árboles o en postes. Demora en la construcción de 20 a 22 días. La postura es de 3 a 5 huevos blancos. El periodo de incubación es de 14 a 15 días. Los pichones permanecen en el nido 30 días. Un pichón por abandonar el nido es alimentado por uno de los padres. El periodo deonyos y en todo el private con familia. Gracias.